hola conquistadores qué tal estáis espero que muy bien estamos aquí para vender cerdeña aquí en amarruecos ya que estamos en guerra y quiero la paz y también de paso el tratado comercial porque me da bastante dinero por ello voy a ofrecerle cerdeña pero también por un pago unos 8.000 que he visto que con ello lo aceptan eso sí le voy a dar toda esta tecnología para que acepten y ahí está tratado de paz firmado marruecos genial sí señor y tenemos también el comercio estupendo estupendo maravilloso espléndido bien este tío va a ser lo que dijimos en el capítulo anterior va a dar algunas unidades así a priori como por ejemplo yo que sé por ejemplo ésta la puede llevar ya para cada instante y pasan menos cuatro siguen menos cuatro menos tres más y eso ya está mejor eso ya está mejor sobre todo si quitamos los impuestos pero no me no me motiva lo de quitar los impuestos aún así el comercio ahora va a ser mayor mira marruecos de momento por por tierra lo cual es curioso y américa está también cerrado vale imagino que es por esto malditos marroquíes en fin vamos a hacer otra cosita también y yo creo que a ver aquí de ejército vamos un poquito justos así que vamos a enviarle también a alguna otra unidad como ésta estos cañones y ya estaría genial y ahora estos se van a ir para acá y tenemos ocho mil gente tenemos ocho mil para reventar a los de marruecos eso sí le hemos dado el tema de cerdeña pero en cerdeña gana 600 no sé muy bien porque ganan 600 a bueno por los ingresos que lo tendrán a tope no porque yo gano 400 o algo así con esos 600 no van a poder hacer frente a este ejército o no van a poder hacer frente a los gastos de la armada así que en ese sentido si les quitamos en el próximo turno además si les quitamos lo que tendría haciéndolos el con chile en marruecos tanguer pues sería espléndido por otra parte que más tenemos por aquí los piqueros a los piqueros podríamos pillar una unidad nos va a venir bien y aquí deberíamos pillar también unas cuantas de milicia sí o sí para mantener luego las ciudades por otra parte esto cómo va son unidades que son decentes sobre todo esta cabería no está nada mal y luego las amazonas están bien también y los guerreros del desierto pues son regulares pero pero son unos cuantos más los piratas más esta unidad más esta otra o sea que ojito ojete ojalá en el siguiente turno pudiéramos no sé estos tíos se largarán a otra zona o algo molaría bastante por otra parte imaginaros que me dan un revés y me dicen y pues hemos firmado la paz y todo el rollo sí pero te voy a atacar aún así así que pueden ser unos traidores espero que no de momento los 8000 lo tenemos así que podemos aquí reclutar unas poquitas más de unidades cosa que de momento voy a hacer y aquí sentamiento asediado aquí de momento vamos estupendamente esto deberíamos empezar ya a reventarlos les quedan tres turnos eran sin tres turnos esto está ganadísimo de hecho está ganadísimo tío a ver si está esto ganadísimo deberíamos ganar los victoria estupendo no tengo ganas de jugarlo la verdad no tienen no tienen fortificación vale si tuvieran fortificación lo hubiera jugado porque para enseñarlo más que nada bien esto todo esto habría que si vamos a completar todo fijaos todo el dinero que estoy perdiendo he perdido los 8000 prácticamente así que ojito y aquí esto podemos también hacerlo y este ya no fundición de cañones y por aquí que tenemos fundición de cañones también vale 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 de momento esto está positivo ganamos 800 así que en el próximo turno ganaremos un poquito más 2000 y pico ok aún así esto está bastante bastante mal pero creo que ganaremos más de 2000 de hecho yo creo podemos finalizar turno yo diría que si no aquí no necesitamos rendición aceptada y arreglamos esto y más 200 y pico que vamos a obtener si señor esto está en cero genial así que en ese sentido un bastante bastante guay no 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 me interesan esos 84 a ver si puedo ahí está quitar eso y de momento bastante bien no me lo parece a mí o qué vale esto va a estar en cero así que este tío ya se podría ir para acá también y dejar en cero a esto lo veis mira ha entrado y ya esto ha pasado de 2 a 1 en el próximo turno así que guay también lol que hacen los ingleses ahí chaval bueno me dan un poquito de miedo pero tenemos unidades buenas y si podemos enviar todas estas unidades o parte al menos una parte una mitad y unirla pues creo que podríamos reventar y pillar virginia creo que sería muy interesante y además nos daría otro 200 poquito a poco vamos sumando muy bien ahora sí que sí podemos finalizar el turno creo que no habría nada hubo hay una cosa importante que hacer y es investigación y tecnología y tecnología fijaros que aquí en sevilla tenemos en un en un turno estaríamos investigando completaríamos esta investigación pero fijaros que si quito esto recordad que aquí por ejemplo son 8 turnos o este último serían 48 y en cambio ébora que no es una facultad es solamente una escuela o sea que es peor esto lo seguimos haciendo en un turno pero en cambio si hiciéramos esto lo haríamos en 70 en vez de en 24 en vez de en 40 y tanto y esto en 11 en vez de en 8 por lo cual como veis ahorramos 3 turnos y eso está muy pero que muy bien muy pero que muy bien vamos a aprovechar esos 5 turnos para las granadas mejoradas de momento es lo que más me podría interesar aunque esto y esto también me interesa pero como digo el contrato social lo puedo conseguir más adelante también me interesa bueno simplemente esperar de momento finalizaríamos turno ya mierda esperad 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 que se me ha olvidado mover esa unidad espera mierda que no estoy grabando gente eh confederación iroquesa estaba pasando turno por cierto geno genova genova nos aboya nos ha declarado la guerra se nos ha liado francia y nueva españa contra él y ahora la confederación iroquesa también la guerra y además la iroquesa creo que estaba al norte nuestro no así que problemas también se nos une genial y que más hemos tenido por cierto una batalla aquí naval que la he hecho automáticamente y la he ganado vale esto era es que no podía dar la escape gente quería rebobinar pero bueno camino bloqueado ok y así al final donde están las unidades estas pues no lo sé pero igual hemos tenido hasta suerte y todo fuerte entre comillas porque no puedo llegar de momento yo me cago en todo lo que hable vamos a ver no van a huir claro que no así que vamos a lucharlo gente vamos a ello no deberíamos realmente ejércitos refuerzos donde están los refuerzos tío ah vale no nosotros perdón ya que era de ellos vale lanceros nativos estos tienen una bonificación de carga muy abusiva pero luego tiene una moral muy baja una defensa cuerpo a cuerpo muy baja y un ataque cuerpo a cuerpo también bajo así que sería muy interesante el ir a por ellos pero ya así pues vamos a ello discrepo de lo que decís pero defenderé con mi vida vuestro derecho a decirlo anda una buena frase de voltear vale estaba habiendo agua vamos a ver no deberían salir por la derecha no las unidades bueno nos da igual de hecho nos da igual fijaos por aquí ya nos indican por donde nos saldrían y estamos en una zona nevadita así que guay de momento lo que nos interesa es cargarnos a su general pero a saco lo que también nos interesa es que nuestro general en cambio no sufra ningún problema de salud vale vamos a irnos por aquí por aquí también y estas unidades yo creo que también por aquí por otra parte estas son todas las unidades que van a venir ya para acá y corriendo que calienten no gente que calienten fijaos estamos ahora en una zona nevadisima normal estamos muy al norte así que es más que lógico muy bien vamos a ir rodeando a su caballería es súper importante hacer que huyan simplemente con que huyan me sirve gente vámonos y estas dos unidades van a continuar hacia aquí lol mosqueteros eso no me interesa pero bueno me da un poquito de miedo de hecho mira está empezando a nevar gente vale creo que tenían solamente unos mosqueteros no a ver el objetivo era reventar a estos tíos ahí está vámonos 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 su general no muerto todavía pero espero que muy prontito muera ahí está a por ello que vamos al menos ya huyen y eso está genial solamente tenemos que hacer como digo que huyan sus unidades puesto que estamos en un asedio no estamos en una batalla normal vale vale de momento esto está guay aquí seguimos a por ellos y a ver si nos cargamos este es el general que el general siga y estas unidades pronto deberían morir por otra parte aquí el general me cago en todo ha aguantado ha aguantado bueno vámonos ya de aquí porque no vamos a llegar a alcanzarlo así que no pasa nada vamos a subir a esta esplanada y por aquí vamos a rodear un poquito genial vamos a por ello mola también la nieve gente fijaos aquí estos indios este es el más chulo este es un indio gani ahí que pasa te meto un hechazo en la cara eh míralo míralo todo vacilón bueno mola 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 gente mola si señor pues pues vamos a ello gente vamos a ello a la pelota típica no indígenas armados esto van a van a caer muy muy rápido gente vamos a cargar ya por ahí genial vamos a ver esa carga cargamos y todo bien la bala que bueno cargamos vamos a por ello ahí está genial por aquí también así que por aquí ya vamos a rodear y por aquí también y por aquí también esto ya han ganado estupendo y por aquí ya podemos rodear y yo creo que en general me la voy a poner un poquito porque también va a ir a por ellos indígenas armados deberían huir rápido muy rápido y de hecho fijaros como empiezan a huir todos porque que una unidad huya hace también que baje la moral de otras y si encima están rodeados pues más aún así que nada finalizamos la parte y duti si señor podríamos continuar por el simple hecho de yo que sé reventar a todos estos cobardes me verá que un poquito como se está ahí hachazo en fin que finalizamos y victoria decisiva arriba guardias y a ellos creo que lo he leído un poco mal victoria y como esto era un asedio pues simplemente fijaos facción destruida naciones inuit así que hemos tenido suerte y un gentil hombre más aquí en espiña si señor por lo cual vamos a enviarlo a la facultad y como veréis ahora esto de 6 turnos o 5 turnos ha pasado de 6 turnos ha pasado a 5 se supone se supone ah no es que se nos ha muerto 1 vale se nos ha muerto 1 vale ya decía yo ya decía yo bueno es lo que hay aquí hay unas cuantas unidades pero no sé dónde están los demás de momento económicamente vamos ya muy bien 3200 ¿por qué? porque gracias al tema de ingresos comerciales pues estamos ganando una barba barba barbaridad aunque he cometido un fallo y es aquí en Terranova el no seguir pillando y reclutando indiamans 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 porque soy así de guay y lo digo topro indiamans vale aquí parece que no va a venir nadie ¿no? en toda la vida uy pero si podemos ir por esta zona con flota vale de momento yo creo que no debería haber problemas que no no creo que nadie llegue ¿no? por aquí ningún loco yo espero la verdad yo espero por lo cual esto es francés si esto es francés también es de Francia vale y esto es ya de Inglaterra a Main si que podríamos ir podría ser interesante todo eso también podemos quitar esto eso esa ruta comercial de Inglaterra pero bueno de momento de momento yo creo que lo mejor sería que fuéramos ¿esto qué es? convierte al animismo en momento lo voy a quitar todo y ya está esta flota lo que digo es que podemos irnos para acá y nos vamos a ir ya para acá yo lo veo yo lo veo perfecto en dos turnos llegaremos a esta zona que está repletita de nuestra flota y que vamos ganando unos dos mil estupendo bien por otra parte hemos pillado también Carolinas y ahora el siguiente objetivo sería Virginia que como veis está pocamente poblada voy a decir plovada o algo así vale por otra parte aquí estamos ganando dinero tenemos disturbios religiosos que habrá que bajar aquí tenemos disturbios en uno que también habrá que bajar así que así que bueno de momento está bien esto también está en uno todavía me cago en todo esto porque está en uno por cierto vale vamos a quedarnos por aquí para que esto termine de bajar como digo ahora vale sí en el siguiente turno bajará por completo genial tenemos tres por lo tanto estará en cuatro y podemos irnos ya esto aún así está con mucha resistencia o con bastante suficiente vamos a dejar un cañón ahí esto se van a largar estoy pensando si debería largarme con todos o no de momento esto está en cero y esto está en qué debería dejar algo de caballería aquí tenemos también caballería un poquito un poquito que además tenemos que recuperar o reabastecer mejor dicho luego aquí tenemos más caballería una la voy a dejar que va a ser esta esto lo podría dejar también y esto me lo podría yo llevar y se queda también en cero no me convence mucho que se quede en cero pero bueno da igual yo creo que está más o menos bien como está ¿no? voy a dejar una unidad más por si las moscas y aquí nos vamos a ir aquí tranquilamente que hay unos ingleses que están buscando guerra artillería fija también vale pues ojito cuida con ellos ojito cuida con ellos deberíamos reclutar ya unas cuantas unidades más y eso voy a hacer tenemos cañones si no me equivoco de artillería móvil así que genial aquí por cierto también podemos reclutar alguna unidad que otra como estos tíos que no son malos hacen bastante dañete en cuerpo a cuerpo y a mí el cuerpo a cuerpo al final me gusta mucho porque eso bajamos la moral muy rápido bien por otra parte aquí en Europa pues yo creo que ya está todo bastante bastante bien a excepción del ejército que me han dado aquí y de la gente del agente que no he mandado y que ahora ahora sí que sí esto va a bajar ya decía yo que era raro pero como soy tonto ahí está pues me lo he creído todo en fin si es que soy un crack si es que soy un maldito crack pero bueno también es verdad que esta unidad bueno ahora mismo está ahí ¿no? vale pues sin problema podríamos irnos para acá y aquí que tenemos otro otra armada que además es un galeón ¿a quién se le ocurre? Pablo y aquí tenemos otro galeón ¿a quién se le ocurre? Pablo ¿a quién? ¿a quién? ¿a quién? bueno aún así un galeón que dejarlo por aquí yo creo que va a estar bien pero claro normal que estemos ahora ganando menos dinerito y todo el rollo claro tenemos galeones ahí por doquier no llego por nada tío no llego por nada en fin qué coraje por otra parte esto tampoco lo puedo mejorar por muy poquito y yo creo que más o menos ya estaría todito se han hecho fortificaciones 3 y 3 6 vale podríamos luchar pero no exterminaríamos eso es otra no exterminaríamos porque esto ahora es de Marruecos así que tendríamos que llevar a este a esta unidad para acá creo yo vale sí 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 haremos eso haremos eso este bergantín se irá para acá tranquilamente estas unidades se irán para acá realmente y no debería haber problemas no debería haber problemas no debería haber problemas vale perdona que esté muy muy pensativo pero es que ahora mismo no sé qué hacer tenemos también por un lado Austria y por otro lado Liguria perdón Génova y Saboya lo suyo sería ir a por Saboya esto solamente tienen armada creo que no hay tampoco mucho que temer ahí podríamos pillar un pequeño una pequeña caballería para que vaya aquí no podría ir vale porque es territorio ya de Austria pero lo que sí que podría hacer es pillar este cañón pillar a este buen señor pillar también estas unidades vale sí pillar estas unidades esta no este sí este cañón quizás alguna unidad más por aquí otra más por acá y yo creo que con esto más o menos ya estaría vale y podemos largarnos de aquí y ver cómo se comporta que como veis se comporta bastante bien por otra parte podemos aumentar los impuestos podemos aumentar los impuestos y ganaremos 600 más así que sí vamos a aumentarlos y luego lo de los ricos tendríamos ya aquí problemas sobre todo en Nápoles que tampoco es un gran problema realmente aguardamos órdenes preparados en marcha ordena algo más no yo creo que no es un gran problema así que podemos aumentar otro poquito los ingresos por impuestos y ya estaría esto muchísimo mejor esto también está más o menos bien tenemos aquí resistencia a la ocupación lo cual no me convence y voy a intentar dejar alguna unidad ahí está están un poquito mejor y ahora esta unidad sí que podría irse aquí justamente del tirón además rapiduti uff uff además tienen unidades buenas preparados formen la línea para la batalla hola porque porque esto ah porque hemos pasado la línea tío entonces tronco son cuatro unidades y tres contra las mismas contra siete yo creo que podríamos enfrentarnos y quizás ganar y quizás ganar venga vamos a ello vamos a enfrentarlo y a ver qué pasa los soldados suelen ganar las batallas pero los generales se llevan el mérito Napoleón Bonaparte emperador y general francés e illuminati porque madre mía lo que ha dicho es una gilipollez obviamente pues claro es como el albañil el albañil es el que crea al final y fabrica la caja pero el que se lleva el mérito quién es exacto el ingeniero el arquitecto pues ya está tío es que anda 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 en fin creo que podemos colocarnos en esta zona vale creo que más que en esta zona me voy a colocar más adelantado mucho más adelantado porque primero venía un ejército de algún lado no sé ahora mismo de dónde así que vamos a intentar ser nosotros los que ataquemos directamente en esta ocasión creo que podría ir mejor ¿no? a ver no jorobes venga ya no me digas que vas a utilizar esto y yo no he guardado no tío eso es injusto eso es injusto se supone que salís y yo eso es injusto se supone que vosotros sois los que salís al ataque colega que estafa es esa y no guardo tío como siempre no guardo la maldita partida gente es que además parece que soy tonto justo no la guardo justo no la guardo además ni siquiera llego o sea pero que me estás contando si además que cojones que podemos podemos asediar pero claro para un asedio yo no estoy listo es que me van a dejar sin cañones que esto es injusto como va esto 9% bueno de momento nos quedamos por ahí y ya está vale por ahí viene el ejército contrario o sea el de apoyo pero esto es una mierda no sé si he perdido alguna unidad creo que no a ver siempre podemos retirar no esto activar retirada y ya está pero lo suyo sería matar a alguien lo que pasa que esto yo no me lo esperaba no me esperaba que esto se colocara aquí fijado que esto ya está el 76% ojo que me cargo a unos cuantos si señor pues ya son unos cuantos menos que crees que te diga crack 160% pero lo dicho o sea no he sido yo el que está atacando son ellos los que me atacan a mí no entiendo nada tío no entiendo nada gente no entiendo nada pues me voy a salir voy a retirarme a ver se supone que esto lo habríamos ganado o sea si pasa ahora mismo el tiempo que por cierto va rápido porque las partidas son de 20 minutos se supone que me daría la victoria a mí porque he causado ya alguna baja no sé muy bien a mí me interesaría disparar aquí o algo no creo que me ataquen así que voy a hacer un corte bueno pues he ido a atacar un poco porque los notas estaban saliendo y estaban como rodeando así que eso hecho pero además que lo mejor va a ser lo mejor y lo más seguro es que aquí la caballería contraria queréis correr cojones que es que le doy a correr y no corren tío en fin por cierto es como que derrota ajustada como que derrota ajustada si son ellos los que me han atacado he hecho yo más daño que ellos a mí que me en qué momento me como la carga yo también en qué maldito momento pero mira pérdida 10 y ellos 38 como que derrota porque derrota si son ellos los que me han atacado y han perdido han perdido técnicamente porque han perdido más hombres o sea y además yo en ningún momento en ningún maldito momento he ido a atacarle es que no lo entiendo tío pero bueno no lo sé eso es raro eso para mí es raro 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 en fin aquí tenemos un huevo de peña y me voy a llevar a todos estos para acá simplemente y estos están bien vale y estos están también muy bien o sea que otro más que se podría alargar aquí para que esto esté mejor aunque eso le da igual todo así que los envío de nuevo aquí y ya está vale genial en serio injusto no lo siguiente me está centrando hipo de lo injusto que es pero bueno que se le va a hacer vamos a pasar turno de momentum y yo creo que ya yo creo que ya estaría así que vámonos no empecemos no empecemos Austria muy bien Austria increíble maravilloso espléndido eh Austria tío se van a unir todos vale pues no se le ha unido nadie lo cual está genial aunque teniendo en cuenta que ya está en guerra casi todos menos el cual era Guntherford no me acuerdo no lo he leído bien no me he fijado en el nombre pero bueno Prusia alianza militar alianza militar acceso militar cinco turnos todo lo que se alianza es positivo así que guay además si somos amiguitos quizás podamos venderle cositas a un mayor precio y todo eso cuando debería ser lo opuesto ¿no? redada enemiga zonas de cultivo de canagua muy bien muy bien aquí tenemos ejército para reventar a estos tontos además los vamos a reventar que da gusto tenemos caballería insuficiente vale y por otra parte por aquí como va esto bien estas unidades se pueden ir todas a tomar no a tomar nada y estos se pueden ir para acá también vale estas unidades ahora mismo yo creo que lo suyo sería ir a atacar directamente sí ¿por qué no? yo creo que podríamos atacar a Virginia directamente esto está bien ¿no? están menos 3 bueno vamos a quitar esto para que esté todo más compensado aunque ganemos 300 menos está guay reclutamiento vamos a pillar otra unidad de esas y aquí estos deberían estar ya mejor lo cual están así así y aquí estos en dos turnos también se supone que estarán algo mejor así que guay bien por otra parte tenemos aquí un combate que es realizar vamos a cargarnos a estas unidades que son malillas sobre todo hay que ir a por su artillería artillería la cual por cierto vamos a ello vamos a atacarlo tenemos que jugarlo nosotros porque si no la máquina nos revienta seguro no lo he guardado cosa que debería hacer porque muchas veces tengo algunos fail y eso es un poco injusto que por cualquier cosa o porque a lo mejor me interrumpan en una parte de la batalla y tenga que salir o lo que sea y luego vuelva y esté como cansado o algo sería algo injusto ¿no? pero bueno vale yo creo que ya estaría por ahí está genial y nos podemos colocar por aquí vale aquí ya estamos disparando nos hemos cargado a su general de verdad ¿really? pues estupendo toma fuerte que estamos teniendo últimamente toma suertaca que estamos teniendo últimamente aquí estoy ya han venido así que nada reventar a este ejército no, no, no a este ejército hay que reventarlos ya y aquí bueno pues eso vamos que nos vamos como no no están corriendo tío le doy a vale no sé muy bien a quién están disparando los colegues pero bueno hablando de disparar y demás los cañones ya deberían dejar de hacer el tonto y paramos creo que no me han visto creo llámame loco no sé cómo disparan tan rápido pero bueno ¿sabéis qué? que mejor voy a atacar ya y punto si es que esto está hecho vale la artillería ha muerto por completo genial y estos de aquí ¿dónde están? ¿qué cojones? ah vale 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 que no lo había visto creía que era otra infantería no sabía yo que era infantería de línea gente en fin los exterminamos como digo no disparéis no se os ocurra disparar aquí los caballos huyendo mira estos señores siguen vivos curiosamente siempre vivirán ¿no? y ya estaría ¿no? se supone sí se supone que ya está pues victoria salimos ¿cómo? que hay otro mira mira aquí hay otro ejército tío ¿qué cojones? ¿qué cojones? tronco ¿qué cojones? ¿qué cojones? ¿qué cojones? ¿qué cojones? ¿qué cojones? ¿pablo? pérdidas 272 ¿qué me estás contando? 60 ¿pero qué me estás contando tío? ¿lo ves como debo guardar las cosas? hostío pablo que no te enteras de guardar las cosas puto inútil puto inútil ah que queda todavía la artillería tócate los huevos venga a cagar venga a cagar gente venga a cagar pero eh no pasa nada su prima tío en serio soy tonto 2000 pero se nos va la olla ¿o qué? y yo tío es que es que me cago en la todo cojones por eso mira es que a partir de ahora voy a estar guardando a saco gente a saco es que me molesta el estar guardando a saco porque creo que me molesta y todo el rollo pero me da igual voy a guardar a saco gente a saco a saco paco vale perdonad por el corte me tenía que ir un momentillo eh ah sí ya recuerdo acabábamos de perder eh muy tontamente es que me cago en los ejércitos que no se ven luego y en fin da igual está superado está superado trabajadores en huelga ¿dónde? ¿en serio? ¿aquí? ojo cuidado esto no me interesa que esté negativo nada pero nada pero me interesa que es más ah que no tengo dinero jajajaj estupendo todo bien bueno no pasa nada no pasa nada de momento aquí va todo guay valen dos turnos tendremos con más cositas y aquí podemos ya movernos de nuevo que una idea era para reventar a más ruecos a la vez era ir a por estos de aquí yo creo que con este ejército es más que suficiente por ello esta pequeña armadita se va a ir para acá y va a hacer lo siguiente una vez dicho esto en esta armada que tenemos ahí está ejército se supone que en un turno llegamos aquí en un turno en un turno vale y esto que pasa que esto sigue estando mal y seguirá estando mal bien bien aquí ya podemos movernos que por desgracia pues no podemos llegar en un turno pero en fin llegaremos en dos vale ahora mi objetivo sería el pensar que realizar si ir a por esto y reventarlos o o no o no vale lo que lo que voy a hacer ah con Austria estamos ahora en guerra no recono ah si 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 estamos en guerra es verdad que han querido ellos vale pues nada voy a ir a por voy a ir a por estos gente voy a ir a por todos los tontos estos gente listos para la acción venga va va rápido va rápido vamos 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 ahí está fijaos se rinden seguramente ajá oh yeah vale y aquí he cometido un fail porque seguramente me ataque me ataque Austria seguramente me atacará pero bueno es una armada que está cuando estamos pagando por esta armada que está destrozada 100 tío nada fuera desguazamos fuera de aquí vale mientras tanto esto lo voy a arreglar y obviamente voy a quitar los impuestos por aquí porque fijaos que ya estamos en 12 y no es más los impuestos están quitados y aquí vamos a atacar a los tontos estos que vamos a ver con que ejército ataco y demás de momento todo el ejército completo y bueno voy a pecar de de optimista y vamos a autorresolverlo por el bien hemos perdido un huevo de unidades mi objetivo era quedarme aquí un turno más para que me atacaran ellos pero bueno necesitamos el dinero gente necesitamos el dinero así que vamos a ello por otra parte aquí que tenemos tenemos esto que nos está generando un ingreso de 700 guay menos uno vale eso sería la siguiente mejora y por aquí está todo más o menos bien vale más o menos bien no porque esto obviamente lo necesito vale voy a hablar con la peña a ver si me da dinero o algo por otra parte no tenemos nada que vender porque cerdeña hasta que esto el tema de de la resistencia a la ocupación no esté restablecida no la vamos a poder vender nadie la va a querer gente vale así que queda dicho otra cosa que sí que podemos vender es Nápoles o sea lo podemos vender en plan Rapiduti y obtenerlo de nuevo podría ser interesante por otra parte hablando de interesante aquí tenemos también un ejército que bien podría ir para allá problema ahora estamos con Austria estamos con Austria un poco mal así que hay que tener vigilada esta zona por tanto esto que está muy positivo vamos a quitar parte del ejército lo voy a llevar aquí tranquilamente y todos estos de Momentum se van a salir bien vamos a ir con cañones vale lo que iba diciendo cañones me tengo que llevar cañones 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 es más más que mira va a ser una cosa ahora mismo esto está en menos 2 y 0 genial pues mira vamos a llevar a este señor vamos a llevar a este señor también y lo vamos a llevar para allá fijaos que ya está en 0 vamos a llevar también a otro señor como va a ser por ejemplo un poquito de caballería un poquito de estos y genial vamos a intentar llevar a alguien más como por ejemplo a este buen hombre y ya está algo más positivo si llevamos a otro serían ya demasiados quizás ¿no? vale yo creo que con esto más o menos no tenemos fortificaciones como venga Austria que está por aquí y venga y nos revienta y nos reviente tendríamos muchos problemas pero bueno así a priori lo vamos a atacar ahora sí que sí mira podríamos atacar Francia perfectamente y hacerla nuestra pero bueno vamos a continuar asedio de momento y a unir a esta peña y en el próximo turno seguramente tengamos un combate aquí contra Génova así pues así pues ya estaría y de momento de dinero no tengo nada finalizaríamos turnillo estamos en guerra con Marruecos pero Marruecos ha sido exterminado ahí está facción destruida por ello no encontramos ninguna flota de las suyas y en cuanto a agentes cómo vamos a ver agente tengo algún agente nuevo que no me haya fijado tengo tres gentilhombres lo cual está muy bien y estamos investigando dichas tecnologías que están aquí estupendo necesitaría un poquito de dinero para mejorar para mejorar esto ahí está 2500 y esto pues en un futuro en poco tiempo se supone lo conseguiríamos en tres turnillos lo cual está bien en esos tres turnos podríamos conseguir guau vale podríamos conseguir unas cuantas cosas finalizamos turno y lo dejamos justo por aquí supongo que habrá alguna batalla o algo así que nada la dejamos justo para hacer la batalla gente vamos a ver decía un ciego aquí está la batalla muy bien lo dejamos justo aquí en el próximo capítulo comenzamos con esta batalluta y que ganaremos por supuesto y que nos cargaremos al general ya que vienen ellos a por nosotros así que nada lo vamos a reventar y cuando finalice el turno en el capítulo siguiente pues pillaremos Génova e iremos a por Saboya y si le pedimos la paz a Austria creo que sería lo más sería lo mejor lo más sensato lo que pasa que Austria no se lleva muy bien con nosotros están muy hostiles así que poco amigables pero bueno sería lo suyo el ofrecer la paz en fin lo dejamos aquí espero que os haya gustado como siempre muchas gracias por el apoyo un saludo y hasta más ver adiós chau 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 Gracias.